Buenas noches, mi nombre es Rosa Isel Espino. Nos encontramos en el local de las gorditas Doña Lalita. Hoy les vamos a preparar las tradicionales gorditas de aquí de Musquis. Los ingredientes que necesitamos. Previamente preparamos los guisos, usamos maseca, agua. Primero que nada, prendemos la estufa a una temperatura que nosotros ya tenemos determinada para que se cosa la gordita. La amasamos con agua, la torteamos y la ponemos en la tortillera para que agarre su forma. Ya la ponemos en el comal, ya cuando esté previamente cocida de los dos lados, se abre, se lo pone en su canastilla, entonces ya de ahí pasa a ser llena de los guisos que la clientela pide. Bueno, pues aquí se acompaña a la gordita solamente con su salsita, que es una salsa con tomatillo, chile jalapeño, cilantro y esta otra que es la salsa picosita, que lleva solamente chile serrano. Nada más su refresco, su agua, depende de lo que el cliente pide. Estamos ubicados en frente del Hospital Zeta Cruz y a un costado de la Michoacana, aquí de Musquis. El número de teléfono para que haga sus pedidos es 864-116-1949. Bueno, pues mira, yo soy nuera de Doña Lalita, este es un negocio familiar, estamos nueras, trabajamos aquí todas en familia y pues los esperamos a todos los que quieran venir a degustar sus gorditas tradicionales del Pueblo Mágico de Musquis. Estamos con horario de 7 de la tarde a 12, 12 y media de la noche. Muchísimas gracias de antemano por acompañarme en mi cocina y disfruten los viernes gastronómicos en Musquis. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!